Muy buenas a todos, soy Noelia Sabarea, bailadora, y desde aquí os invito al octavo Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Allí estaremos, del 30 de junio al 6 de julio. No os lo perdáis, que os va a maravillar lo que es este acuero tan maravilloso. Un besito, os espero.